¡Suscríbete al canal! 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 chicos como se sintieron después de la escena de santa lucida donde se agarra ya acabamos de verlo aquí pues estuvo padre no querías ni tocarla pero suerte, salió la escena y se vieron... si, bien me asustó ya yo dije, voy a decir, la van a ir cachateando suerte no tuviste la intención así de como que... ehh, no que bueno, que bueno se tropa compadre se tropa compadre así es que bueno y que bueno que estén sintiéndose a gusto con esta experiencia se le da menos no sea la última y pues la verdad, como dijeron hace rato, pues con mucho cariño y mucho aprecio hacer grupos con Montes de Gros así es que les parece si continuamos con este detrás de cámaras y el video de con Montes de Gros vámonos vámonos entonces, el recta final del video ¿como te sentiste amiga? con la despedida tan abrupta que tuvo mi compadre no, no, sentí mi corazón así ¿en serio? me sentí así como que... es que nunca estaba yo en una situación así ni creo estarlo pero me sentí así como que... es que me sentí muy le gustó ¿en la grabación se siente muy le gustó? la verdad sí no, no peleo me defiende ahí está ¿tú compadre? ¿cómo te sientes? yo bien, bueno un poco nervioso pero con eso no, fíjate que... todo un caballero mi compadre van a ver van a ver van a ver van a ver el video en serio la receta este detrás de cámara todo se portó como todo un caballero sí felicidades muchas gracias mi compadre ¿un tacato? aquí estamos echando cheve ok el rey manda un saludo a todas las recetas que están viendo el video y pues ¿qué le más le podemos decir a la gente? pues que lo esperen yo lo esperé ya con ansias me ha dicho que... sí sí, la verdad sí porque sé que va a estar bueno y bueno la verdad yo lo hice como bastante gusto porque sé que es para ellos que yo los aprecio demasiado y porque es una canción bonita que me gustó y y qué bueno que me den la oportunidad a mí de de salir en el video más que nada te agradecerte por la participación que estuvimos ahí y vueltas y vueltas para conversarte sí la verdad este pero compadre esto George pues yo igual bien agradecido digo que bueno que pensaba bien no me lo imaginaba digo fue una experiencia casi religiosa sí sí es la primera vez que ando en esto ¿les gustó? pues sí sí demasiado y esperemos que... 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 pues ahí nos encargamos para que lo vean así asestamos críticas constructivas y destructivas porque va a haber muchas también sí porque yo sé que hay muchas pero nada lo que pasa es que lo hicieron con pasión y con gusto por amistad la verdad racita esto fue por amistad no equivale no se compara nada con un pago económico ni nada de eso esto fue con un cariño para los señores de conjuntos de lloros que también son unos grandes tipazos que de antemano les agradecemos los amigos de ST reproducciones que nos dieron la oportunidad de trabajar con ellos y para ustedes ¿algo que más quieres decir mi hija? Felicidades algo sí pues que sigan muchos éxitos sé que así va a ser el primero de ellos así es igual éxitos y aquí estamos pero que se presenta perfecto pues aquí damos por terminada este detrás de cámara y esperen el video esperen el video porque sí va a estar bueno sí aunque nos agarró la... nos agarró el agüita y todo pero... sí no pasa nada estamos aquí muy contentos saludos a todos los del conjunto 6 sí saludos y besos vámonos ok sé que lo sigues queriendo aunque el tiempo haya pasado porque lo siento en tus besos sé que no lo has olvidado sé que estuviste contigo para ver si lo olvidaba y no te culpo por eso teme a que esto me pasará no lloraré por ti pues yo sé que tú te irás que serás muy feliz y a mi lado no estarás para que seguir así si hace tiempo te perdí y a mi lado no estarás pues te hará sin No sigues queriendo, aunque el tiempo haya pasado, porque lo siento en tu gesto, sé que no lo has olvidado. Señor, tú viste contigo, ahora merezco no olvidar, y no te vuelvo honesto, en día que esto no me bastará. No lloraré por ti, que Dios se me pude irá, y que serás muy feliz, y a mi lado no estará. No lloraré por ti, que Dios se me pude irá, y que Dios se me pude irá, y que Dios se me pude irá, y que Dios se me pude irá. Señor, tú viste contigo, ahora merezco no olvidar, y que Dios se me pude irá, y que Dios se me pude irá, y que Dios se me pude irá. No lloraré por ti, que Dios se me pude irá, y que Dios se me pude irá. No lloraré por ti, que Dios se me pude irá, y que Dios se me pude irá. No lloraré por ti, que Dios se me pude irá.